Dime que el que está allí clavado es mi rey Lo eres que el antiguo ha calado Y su rojo enorme se ha desfigurado Llama y hermosura y muerte de él Sobre el rey Y yo quiero cantar Adonarte, adonarte Está bien Señor Toda gente con manos altadas Ojos cerrados que allí en el rey Adonarte, adonarte Adonarte, adonarte No dijo nada Batrió su boca Le quería y le golpea Pero al perdón Llegó la hora de Jesús Le va a sacar al diablo en la cruz No dijo nada No abrió su boca Le quería y le golpea y le tiran de la mano Le graban las manos y el perdón Llegó la hora de Jesús De Jesús Cuantos quieren adorar A aquel que se vive en la cruz ¡Santo! 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 Señor, escucha de gracia en el mar Se va a volar la música ¡Levanten sus manos y canten! ¡Santo! 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 No dijo nada No dio su boca Le quiere y le golpea Le estira de la barba Y le clava en las manos Y me perdona Llegó la hora de Jesús Le marcha en cada diablo El ladrú ¡No! 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 No abrió su boca Le quiere y le golpea Le tiran de la mano Y le perdona ¡Cuantos adoran a Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡Cuantos quieren cantar una vez más ¡Al santo! ¡Santo! 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 ¡Santo!